La Copa Mundo Toda la selección está reunida para entrenar en estos días previos al Mundial, pues tienen más privacidad aquí que en su propio país. Toda la locura y la ansiedad que generaba el Mundial en Argentina no nos dejó prácticamente privacidad. Por su parte, el entrenador Dunga y la selección brasilera llegaron a Harare, lugar donde disputarán un partido amistoso de preparación contra la selección de Zimbabue. Los brasileros han jugado muy pocas veces con los equipos africanos. Este será el quinto país de ese continente después de Camerún, Egipto, Nigeria y Sudáfrica.